Garantizar el libre acceso a las familias yucatecas y turistas que les permita disfrutar la belleza de espacios públicos para convivencia o recreación, como la plaza y el andador cultural, es una de las premisas que el proyecto del Palacio de la Música debe cumplir, afirmó el gobernador Rolando Zapata Bello. Al realizar un nuevo recorrido de supervisión por esta obra, el mandatario constató que dichas entradas sean funcionales, que cuenten con áreas verdes y con las medidas de seguridad pertinentes para el esparcimiento de la población que visite el inmueble. También recorrió las zonas destinadas a los referidos plaza y andador, así como las ocho salas que conformarán el Museo Virtual, el sótano y el sitio de taquilla, en presencia del secretario de Obras Públicas Daniel Quintalic y del secretario de la Cultura y las Artes Roger Metri Duarte. La obra registra un avance del 40% y por el momento se trabaja en la construcción de la segunda estructura, que dará vida al auditorio, área de sanitarios, cubos de escaleras y elevadores. De igual forma, se comenzó con el retiro de la primera parte de los contrafuertes que protegen al edificio del Congresito y la Pinoteca Juan Gamboa Guzmán. Notivisión.